El Consejo del Poder Judicial Español ha sido renovado con un pacto entre el PP y el PSOE. Venga, que te voy a explicar toda la trama. Te presento a los jefes máximos de los jueces, una especie de reyes de la justicia que están encargados de ascender a los jueces, supervisar los tribunales, elegir a los magistrados del Tribunal Supremo, etc. O sea, que controlan todo desde arriba. Obviamente, semejante poder, los políticos no iban a dejarlo pasar sin manipular, porque eso podía significar que si les pillaban en alguna trama de corrupción, pues no tendrían amigos dentro de los juzgados. Así que desde el principio se decidió que los partidos del Congreso de los Diputados y el Senado eligiesen a esos 20 jefazos que dirigirían la justicia en España y que se tendrían que renovar cada 5 años. Durante muchos años, el PP y el PSOE, según los resultados que se acaban en las elecciones, pues se fueron repartiendo el control de este órgano y todos tan contentos. Pero si cuando tocaba renovar el Consejo, gobernaba el PP con mayoría, pues sale a meter a saco de los jueces de los suyos para tener el control, todos azules. Y lo mismo ocurría con el PSOE, ale, todos rojos. Pero en esta mesa no solamente metían jueces los dos principales partidos del país, sino que otros también estaban ahí con el hocico y llegaban a acuerdos, tanto con el PP como con el PSOE, para meter a sus jugadores. Todo era alegría al máximo sin una triste separación de poderes, hasta que faun, en 2018 toca renovar el Consejo. En un principio, tanto el PP como el PSOE tenían un acuerdo para renovarlo, pero se filtran unos mensajes en donde el PP reconoce que ese acuerdo les permitirá controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que ellos elegirán al juez. Es decir, esa Sala del Tribunal Supremo es la encargada de juzgar a la gente aforada, entre otros, a los políticos. Aquello era la gota que colmaba el vaso del mamonero absoluto y creó bastante revuelo, así que el pacto de renovación se rompe. PP y PSOE seguirán intentando negociar, pero no hubo manera ya que los populares se negaban a perder la mayoría. Así hemos pasado cinco añitos con el Consejo caducado y con las quejas de Europa que estaba flipando bastante con que los políticos españoles fuesen quien se repartiesen cual pastel el máximo organismo de la justicia, sin separación de poderes ni hostias. Con tanto cachondeo, presiones, quejas y de todo, al final se ha llegado a una solución. Partido Popular y PSOE ayer llegaron a un acuerdo y atento que te voy a contar la jugada. Estos son los principales puntos. Se han mandado a tomar por saco a los demás partidos del Congreso y se han repartido el Consejo directamente entre el PSOE y el PP. Diez puestos para cada uno. Este Consejo necesita un presidente, que es el puesto número 21, que a su vez, de regalo, se convierte en el presidente del Tribunal Supremo. Bueno, pues este puesto de normal era elegido por los políticos, pero ahora el propio Consejo será quien proponga los nombres de los candidatos y el que tenga 12 votos o más, pues sale. Se convierte en su jefazo y en presidente del Tribunal Supremo. Ahora ya que tenemos a los 21, esta gente tendrá un plazo de seis meses para hacer un estudio de cómo lo hacen en otros países y proponer un nuevo sistema en el que los jueces sean los que elijan a todos o a parte de los miembros del Consejo. Sin mucha intervención de los políticos, por fin. Aunque el Congreso será el encargado de aceptar o rechazar la propuesta que hagan. Se necesitará una mayoría en el Consejo de tres quintos para tomar decisiones. Así que tendrá que haber un poquito de consenso entre izquierda y derecha. ¡Adiós a las puertas giratorias! Alguien que haya estado en política deberá esperar cinco años como mínimo para entrar en el Consejo General del Poder Judicial o en la Fiscalía General. Si quieres ser un magistrado del Tribunal Supremo, deberás haber currado como mínimo 20 años en la carrera judicial. Y por último, este consejo fichará a mil jueces y fiscales durante los próximos cinco años, ya que la plantilla está en los huesos. ¿Y ya está? ¿Tú qué crees? ¿Tenemos ya separación de poderes o esto es una nueva trama? Pues ponlo en los comentarios. ¡Hasta luego, locopixas!